Hola, 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 hola. Bienvenidos todos a otra sesión con Migue Granados. Hoy un invitado divino, nervioso, que se ha hecho querer por mucha gente. Sobre todo en las redes sociales, más luego llegó a los medios grandes. Damosle la bienvenida gentil y calurosa al Tano Pazman. Hola, Migue. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andás? Acá tenés más, si querés explicar. ¿Cómo estás, Tano, querido? Bien, todo muy bien. La verdad que la vida ha sido muy generosa conmigo. Te conocemos por ese video que tanto se ha viralizado, ¿no? Tuviste como una cresta y luego comenzaste a descender, ¿no? Te diría que empezamos a ascender a partir de ahí, se tocó fondo y ahora estamos cada vez mejor. Salimos campeones de la Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina. Cuando uno se va a la B, se pasa para el otro lado y sale campeón, ¿esa estrellita se suma a la camiseta? Sería bueno que hablemos de otra cosa, ¿viste? La verdad que, en fin, no estoy cómodo. Contanos cómo cambió tu vida, Tano, después de, bueno, de esa explosión que fue tu video. Sustancialmente no cambió gran cosa. ¿Sabés que, como dicen los grandes conductores, el público se renueva? Me gustaría que revivamos ese momento, ese video tan famoso. ¿Lo podemos ver, por favor, señor director? ¡Gol! Lindo gol, ¿eh? Me imagino que, aparte con esto, pudiste conocer el país. Porque nosotros tenemos un país muy rico, muy lindo, tiene todos los climas, todos los... Y pudiste recorrer todas las canchas del país, ¿no? Cuando se fueron... ¡La c*** de tu madre, Granado! ¡Para esto me invitaste, boludo! Tienes razón, pero... Perdón, mala mía. Gracias. Al principio del programa les planteé a mis televidentes, Tano, si lo tuyo era... ¿Qué creían ellos? Si era algo, una ira natural que te surgía de adentro que hace ebullición o un síntoma de Tourette. ¿Qué es Tourette? Tourette es como una patología en la cual uno está tranquilo hablando y se le van escapando puteadas. Por ejemplo, el otro día estaba la p*** de la madre que me parió hablando con mi mujer y una cosa así, ¿no? Yo no tengo Tourette, boludo. ¿Vos qué te crees que puteo todo el tiempo? Está bien, pero ¿qué te pasa en la cabeza, en tus neuronas? ¿Qué pasa cuando ves un partido de fútbol? O por ahí ves al Rey León y te sucede. Pero vos sos boludo. Estoy viendo un partido de fútbol, puteo. El Rey León que veía... ¡Mufasa! ¡Salvalo! La c*** de tu hermana. No, boludo, lo veo y me quedo tranquilo. Me gustaría, si te prestás, hacerte un test psicológico. Sí, dale. ¿Te animás? Sí, claro que me animo. Mis hojas, por favor. Gracias. Yo te voy a mostrar una imagen. Dale. Y vos me vas a decir qué ves. Dale. Una casa. Muy bien. Una familia. Padre, madre, hijo. Un chico amacándose. Muy bien. Una pelota de fútbol. Muy bien. Gracias. Te agradezco. Yo. Muy bien. Belgrano. Alguien descendiendo. Un antifaz. ¿Lo ve o no lo ve? Vine que me hagas una nota agradable, que hablemos de mi vida. Bueno, pero tampoco sos fabaloro, tampoco sos Adolina. O sea, vamos a hablar de lo que se sabe de vos. Sabes menos de fútbol que yo de historia, boludo. Usted no sabe, me va a decir que no sabe nada de historia. Por ejemplo, le hago una pregunta de historia. La bandera argentina, ¿quién la inventó? La verdad que sos un boludo importante, saco. Muy importante. Tengo una pregunta, porque la maquilladora de... Acá no sé si la voy a seguir queriendo, si la voy a querer rajar. ¿Me maquillo bien o acá? ¿O se ve el grano? Lo único que estoy viendo, sabés que es la cara de boludo que tenés. Bueno. Vamos a hablar en serio, basta. Habrá de tu vida. ¿Proyectos personales? ¿Qué estás haciendo? ¿El laburo? Bien, bien. Laburando como siempre. Estoy haciendo un programa de radio en FM Cultura 97.9. Estamos todos los días con dos amigos de 2 a 3 de la tarde. La verdad que está muy viola. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Vamos a una última prueba antes de mi devolución final. Vamos a hacer un juego de roles. Vamos a imaginar que estamos en el subte y vamos a imaginar que yo me desmayo. ¿Ok? Y vos me salvás la vida. ¿Ok? Estamos en el subte así. Este es tu guión. Esto es antes de que tengamos esta charla, porque si es después de esta charla no te salvo la vida ni en pedo. Cuidate, pero da... Estamos actuando. Estoy en el subte. ¡Hola! ¡Hola! Sí, 911. Por favor, mándenme una ambulancia. Estoy en el subte urgente. ¿Qué línea en el subte? Estamos en la B. Estamos en la línea... ¡Anda a la p*** de tu madre, gordo verguero de mierda! ¡Anda a la p*** que te parió y entré como un pelotudo! ¡Por favor, la entrevista viene en el h*** de tu madre! ¡Pará esta mierda, mi tercero! ¡Gordo verguero, boludo! ¡Gordo verguero!